Las obras del tramo de la alta velocidad entre Taboadela y la estación Empalme podrán licitarse a lo largo del próximo año, tal y como Fomento había anunciado, ya que el BOE publicó ya la declaración de impacto ambiental. Este trámite pendiente desde hace dos años era el requisito previo imprescindible para aprobar definitivamente el estudio informativo del proyecto de la integración urbana del AVE. En este trayecto se construirá una plataforma de alta velocidad para doble vía electrífica, la de ancho internacional. El tramo proyectado tiene 17 kilómetros de longitud y su estudio informativo previo planteaba dos alternativas para los primeros ocho kilómetros y un trazado común en los últimos nueve. Hacia la mitad de ese tramo está prevista la conexión de la plataforma de alta velocidad con la línea férrea actual mediante una tercera vía de ancho ibérico que también llega hasta la estación Empalme. Por otra parte, este nuevo acceso ferroviario conectará con la línea Urense-Montforte-Lugo al norte de la estación de Urense-Empalme mediante varios ramales en ancho internacional de ibérico. La redacción del proyecto de construcción, que habitualmente dura alrededor de un año, deberá incluir una serie de medidas previstas en el estudio de impacto ambiental para aminorar el impacto de las obras. Las dos alternativas para el trazado eran muy similares en cuanto a sus afecciones ambientales y sobre el territorio, aunque el ministerio se inclinó finalmente por la segunda como más favorable, cuyo coste es un 7,3% superior al de la primera opción. Por ello, precisa que si es necesario que prevalezcan los intereses económicos, se podrá optar por la primera alternativa.